Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes Y con tu Espíritu El Señor Jesús nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Movidos por esa invitación y con la confianza puesta en Él Es que nos dirigimos y le pedimos perdón de todas nuestras faltas Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad Señor, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales Con una fe viva y una entrega generosa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de las crónicas Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades Imitando todas las abominaciones de los paganos y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros Porque tenía compasión de su pueblo y de su morada Para ellos escarnecían los mensajeros de Dios Despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas Hasta que la ira del Señor contra el pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio Los caldeos quemaron la casa de Dios Demolieron las murallas de Jerusalén Prendieron fuego a todos sus palacios Y destruyeron todos sus objetos preciosos Nabucodonosor deportó a Babilonia A los que habían escapado de la espada Y estos se convirtieron en esclavos del rey Y de sus hijos Hasta el advenimiento del reino persa Así se cumplió la palabra del Señor Pronunciada por Jeremías La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación Hasta pagar la deuda de todos sus sábados Hasta que se cumplieran setenta años En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia Para que se cumpliera la palabra del Señor Pronunciada por Jeremías El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia Y este mandó proclamar de viva voz Y por escrito en todo su reino Así habla Ciro, rey de Persia El Señor, el don del cielo Me ha dado todos los reinos de la tierra Y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén Y el don del cielo Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo Que el Señor su Dios lo acompañe y suba Palabra de Dios Que no me olvide de ti, ciudad de Dios Que no me olvide de ti, ciudad de Dios Junto a los ríos de Babilonia Nos sentábamos a llorar Acordándonos de Sion En los auces de las orillas Teníamos colgadas nuestras cítaras Que no me olvide de ti, ciudad de Dios Allí nuestros carceleros nos pedían cantos Y nuestros opresores, alegría Canten para nosotros un canto de Sion Que no me olvide de ti, ciudad de Dios ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén Que se paralice mi mano derecha Que no me olvide de ti, ciudad de Dios Que la lengua se me pegue al paladar Si no me acordara de ti Si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías Que no me olvide de ti, ciudad de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos Dios, que es rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados Nos hizo revivir con Cristo Ustedes han sido salvados gratuitamente Y con Cristo Jesús nos resucitó Y nos hizo reinar con Él en el cielo Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros La inmensa riqueza de su gracia Por el amor que nos tiene en Cristo Jesús Porque ustedes han sido salvados por su gracia Mediante la fe Esto no proviene de ustedes Sino que es un don de Dios Y no es el resultado de las obras Para que nadie se gloríe Nosotros somos creación suya Fuimos creados en Cristo Jesús A fin de realizar aquellas buenas obras Que Dios preparó de antemano Para que las practicáramos Palabra de Dios Te alabamos Señor Que me hable tu palabra Necesito hoy Señor de tu alimento Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable tu palabra Desfallezco en la tormenta Clamo por tu amor Que me hable tu palabra El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Jesús dijo De la misma manera que Moisés Levantó en alto la serpiente En el desierto También es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado en alto Para que todos los que crean En él tengan vida eterna Si Dios amó tanto al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que cree en él No muera Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo Se salve por él El que cree en él No es condenado El que no cree Ya está condenado Porque no ha creído En el nombre del Hijo único de Dios En esto consiste el juicio La luz vino al mundo Y los hombres prefirieron Las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que obra mal Odia la luz Y no se acerca a ella Por temor A que sus obras Sean descubiertas En cambio El que obra conforme a la verdad Se acerca a la luz Para que se ponga de manifiesto Que sus obras Han sido hechas En Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de Juan Nos remite La primera parte Al libro de los números Aquella experiencia Que vive el pueblo de Israel Donde Dios manda Construir esa Esa serpiente Para que cuando eran picados Por la invasión De las serpientes Pudieran Al contemplar Esa estatua Ese monumento De serpiente Curarse ¿Por qué? Porque así como Jesús lo manifiesta De la misma manera Que Moisés levantó en alto La serpiente En el desierto También es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado en alto En clara alusión A la cruz En clara alusión A la cruz Y por otro lado Agrega Para que todos Los que creen en él Tengan vida eterna Así como El Señor Shabé Mandó A que el pueblo de Israel Mirara Esa serpiente Hoy el Señor Nos invita A mirar al crucificado Mirar al crucificado Significa mirar No Para regodearnos En la sangre O en la muerte Sino Mirar El acontecimiento Clave Porque a través De la cruz Y rumbo A la resurrección También está Nuestra salvación Implícita Es decir Que contemplar La cruz Es contemplar La obra Más grande Que el Señor Ha hecho Por nosotros En Jesucristo Dar su vida Por nuestra salvación No hay nada Más importante Que esto En nuestra fe A veces Nos olvidamos De la pasión De Jesús Y nos quedamos Demasiado En lo que hizo Jesús Lo que hizo Está muy bien Pero lo que realmente Importa Incluso más De lo que hizo Es su entrega Es pasar por la cruz Resucitar Y con él Ofrecer Y con esa resurrección Ofrecer Nuestra salvación Ya lo ha hecho Todo entre nosotros No tenemos que buscar Cosas extraordinarias Para sorprendernos Para impactarnos O para sentirnos Desbordados Por el amor de Dios Ya se ha entregado Y nosotros Nos preparamos En la semana mayor En la semana santa Para actualizar Ese acontecimiento De entrega De Jesús Por nosotros Por eso La invitación Es primero A contemplar La cruz Primero A quedarnos Con aquel Que se ha entregado Sin pedirnos nada A cambio Dando hasta la última gota De su sangre Para nuestra salvación Y después vendrá Lo que tenemos que hacer Pero a veces Ponemos el carro Delante de los bueyes Salimos a hacer Un montón de cosas Porque hay tanto Por hacer Pero sin pasar Por la experiencia De contemplar A aquel Que muriendo Y resucitando Nos ha regalado Nuestra salvación Una vez que experimentamos Eso en nuestro corazón Lo otro viene Por añadidura No podemos callar Lo que hemos visto Y oído Como dice la palabra Que nos quedemos Contemplando Al Señor Que da su vida Por nosotros En rescate Y que podamos Desde ahí Y desde la experiencia Del encuentro Con el crucificado Y con el resucitado Salir a compartir Con los demás Esa buena noticia Que así sea Amén Y ahora Vamos a prepararnos Proclamando Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Jesucristo Da voces de paz Que tu pueblo Crezca en la unidad Siendo Dios Hombre te hiciste Para poderte entregar En la cruz Sangriento altar Donde a los hombres Te diste Al morir Te diste Todo Ofreciéndote En la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que no estabas De ese modo Jesucristo Jesucristo Danos este paz Que tu pueblo Crezca en la unidad En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa Iglesia Amén Te presentamos con alegría Señor estos dones Para la salvación eterna Ayúdanos a celebrarlos Con fidelidad Y a ofrecerlos Dignamente Por la redención Por la redención del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con nuestras Privaciones voluntarias Nos enseñas A reconocer Y agradecer Tus dones Para dominar Nuestro orgullo E imitar así Tu generosidad Compartiendo Nuestros bienes Con los necesitados Por eso Con la multitud De los ángeles Te alabamos Diciendo A una sola voz Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo El Cardenal Daniel Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala Su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Movidos por ese Espíritu Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesús Que brota de este altar Esté en el corazón De cada uno de ustedes Y con tu espíritu En Cristo Nos damos Un saludo de paz Contigo Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Danos La paz Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo El que nos trae la paz Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente en el Señor El santísimo sacramento del santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Cuando tus pasos vayan marcha atrás Y la tristeza te empiece a golpear Tú no debes temer Y ahí ya verás Juntos podremos luchar Hay fuego en ti Que puedes compartir No debes esperar Para servir Juntos hoy No hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor Tu seguidor Tristeza, hambre, miedo, soledad Las personas dejaron de amar Sentados nada vamos a cambiar Salgamos todos al mundo incendiar María aquí estoy Si lo pides yo voy Te entrego mi corazón Juntos hoy Fuego en ti Que puedes compartir No debes esperar Para servir Juntos hoy No hay fuego sin amor Yo quiero ser Señor Tu seguidor Hay fuego en ti Que puedes compartir No debes esperar El Señor es justo y misericordioso Alegra el corazón del afligido Oremos Padre que iluminas a todo hombre Que viene a este mundo Te pedimos Que alumbres Nuestros corazones Con el esplendor De tu gracia Para que Nuestros pensamientos Sean dignos de ti Y aprendamos A amarte De todo corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Padre protege a quienes te suplican Sostén a los débiles Y vivifica siempre con tu luz A quienes caminan En las sombras de la muerte Con tu clemencia Apártalos de todo mal Y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Estamos vivos y vivimos Amarte es nuestro destino Y aunque este viaje es distinto No hay más que un solo camino Y nos llegáramos Solo quedó hierba seca Por donde antes pisamos Hoy hay flores de pureza Pues hacia ti caminamos ¡Espera, no!